DÍAS PARA EL MEGA SHOW DE JENNIFER LÓPEZ EN ALTOS DE CHABÓN, REPUBLICA DOMINICANA, Y COMO LA GRAN ARTISTA QUE ES, JENNIFER ESTÁ ENSAYANDO SIN PARAR PARA QUE TODO SALGA A LA PERFECCIÓN. AHÍ LA VEN EN ACCIÓN, CANTANDO MUY INSPIRADA. ASÍ QUE, SIN DUDA QUIERE QUE SEA TODO UN ÉXITO.